Música Hola, buenos días, bienvenidos a otro día Ya debo y ya ando por acá, andaba de compras Vine aquí en la tienda de segundas No sé si se alcanza a ver Jorge vino a dejar a Jorjito temprano Ven por qué no me gusta usar lentes Porque se llenan de agua Y va a estar lloviendo todos estos días Así que Pues nada Ya vamos para agarrar a Jorjito Déjenme, muevo de aquí porque Están llenando muchos carros Bueno, pues ya Llegamos aquí por el Jorjito Es temprano Bastante temprano Este, pero como les digo Vine para ver qué encontraba en la tienda Pero no No encontré Nada Bueno, no me traje ni una sola cosa Ay, no Este, pero bueno Ya, voy a traerme un rato Ya es viernes Este, y vean No sé qué está pasando No sé qué estoy comiendo He comido bastante, sí Y por eso no sé qué es lo que me ha hecho daño Este Primero aquí me salió como una No sé si espinilla o un granito Algo Este Enterrado De esos que duelen Muchísimo Me lo Rasqué Me lo Quise sacar Ya saben Sale como pura agüita Y eso No sé si es grasita O no sé qué sea Este Me salía Bueno, ya es medio Medio Se me compuso Se me curó Al menos ya no se ve tan feo Pero sí quedó como la mancha Este El otro día me salió otro Aquí Aquí en esta área Me duele todavía Este Igual Por dentro me duele Me Lo quiero sacar Es una desesperación Ya Este Como que no me lo saqué bien O todavía traigo como algo ahí Que me está molestando Este Y me duele Y ayer Aquí Me empezó a Me empezó a doler A doler A doler A doler Pero sí era como todo Hasta me dolieran los dientes Porque es como aquí Y me pega como en la encía Y me duele todos los dientes No sé Y ya me empecé como a A pellizcar poquito A poquito Y pura agua Pura agua Y me sigue saliendo pura agua Y agua Y agua Y agua Ahorita Dije este no me lo maquillé Yo porque estos Sí Como que le sacaba Y ya se Queda como Se quito Y queda la costra Este Entonces ya con la esfoliada Pues se quita eso Y queda la piel Como bien Para poder maquillarme Ahí medio le Pongo Especial Este Pero Este no Este sigue saliendo agua Sigue saliendo agua Sigue saliendo agua Así que Este chico Este Ahora llegué Antes que Y pues sí Este Sale mucha agua O ya van dos banditas Estas que me quito Tres Tres Y ya esta Me la hice un poquito Más grande Ya ven aquí Como que se mira Que está más grandecita Porque ya no me pegaba Porque sigue saliendo Liquidito Ya no me estoy esperando Ir por Jorjito Y me la quito Me lavo la cara Y Y Y sí Porque me duele muchísimo Me duele Y me sale Mucha Yo sé Yo sé que es asqueroso No sé A unas personas Como que no les va a estar gustando Que hable de eso Pero de verdad Que es un dolor muy fuerte Así que ya traigo Tres en esta área Y no sé por qué Este Y nada Ya Ya me lo que se hace La hora de Jorjito Este Y Y nada Por nada más que les queríamos comentar Porque pues sí Me lo tuve que tapar Y si al rato Ya no grabo Es porque Tengo todo eso rojo 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 Y agüita Y pues nada Hoy no le traje Que el lonche a Jorjito Uy me asustó esta Que bonita Le traje nada más En su mochila Le traje fruta Este Y ahorita a ver Que hacemos en la casa No saqué nada Me levanté tarde Este Y luego me vine a la tienda O sea que no he sacado nada Ya llegando Saco Tengo un pollo Este cocido Tengo que armar Lo desmenuzamos Lo que trajimos Del cósculo otro día Ya saqué dos bolsas También así que queda una Así que lo saco Miren lo que se descongela Y eso Hago un piquito de gallo O algo Ahí también Quedan muchas así Salchillas De la carne asada Que hizo Jorge Este Porque la carne Ya no la terminamos ayer Todo el día comimos Nosotros la pasamos Viendo la tele Y comiendo Jorjito se durmió Temprano Como a las Cinco y media Seis No yo creo que Llevan las seis Este Le dije Jorge Vamos a dormirnos Porque se va a dormir Se va a despertar temprano No nos dormimos A las diez Nos subimos Y él A las siete A las siete Se despertó O sea Como que normal Que bueno No se despertó Más temprano Porque nosotros Si seguimos mirando La tele todavía Así que Pues si Ahorita va a llegar Y a lo mejor Si se va a querer dormir Este O dormiría bien No se Bueno No le traje comida Pero ahorita A ver que comen Ya saben Sale cualquier cosa Y si no A ver si yo llego a la tienda A ver si ahorita Se me ocurre algo Ya me andé del baño Y si está haciendo aire Porque le pensé Que no estaba haciendo aire Pero si está haciendo Nuestro aire Así que me pongo La sombrilla Al lado Que está haciendo aire Aunque me moje Aunque se para Y vuelve Bueno Ahora se te olvidó Tu sombrilla ¿Verdad? ¿Se te olvidó Tu sombrilla? Sí ¿Sí? Sí Sí ¡Córele! Canal ospo Ay Dios Bueno pues ya llegamos A la troca Jorgito ya salió Diles hola Hola ¿Qué es lo que traes En el vaso? ¿Qué es eso? Es que se le mojó ¿Pero qué es esto? ¿Cómo se le hace? Peekaboo 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 Tú le mueves ¿Verdad? Peekaboo 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 Una no te des Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you One dog One dog One dog Wow What's his name? JJ JJ Riz No Just JJ Yeah Ok Two Jotas Yeah Ok You go to school Yeah And you got lots of friends Yeah How many? Lots Lots of friends Yeah Oh my God And what did it say to you? No No Name What is your name? Yeah And you play a lot? Yeah What did you play? I play Everything Toys Every day I go to school And sometimes Sometimes I go to the doctor Okay So How old How old Are you? Uh-huh How many How many How many years You got? How old are you? How many years How many years Um How many years I have How many years Um Three 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 years old? Yeah Oh my God And um So When is your birthday? Um When is Um My 20 20 20 20 20 20 February February What pops? 24 24? Yeah 24 20 February 24 Oh Okay Okay Hold on Hold on Hold on Um Um Hold on Hold on Hold on Hold on Ah Rabela In English And Spanish Monterrey Are you going to go to Monterrey And see all the fishes? Are you going to go to Monterrey? Yeah Okay In Santa Cruz You're going to go to the beach? Wow Give me that Bread Can B What do you want to go to? She goes to Sandy she says Take me to pay? Yeah He comes to Vogue He walks to go home He tastes and程' The пой dat See for the other He wants to have to放進 in the air A ver que lo cures. ¡Ah! ¿Te enfermo? Sí, también te enfermo. ¿Tomo tú? Ajá. ¿Todos juntos están enfermos? Los dos juntos. Ahí. Y va a ir allá ahora, allá. Y un rato más. Ok. Un rato más. Ahí. Sí, voy a ir a tomar. Ok. Vuelta, esta es para mamás. Esta es para perros. Y ya. Ok. ¡Vuelta, esta es para mamás! 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 ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Vuelta con la bomba chica! ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Vuelta con la bomba chica! ¡Suscríbete! 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 Me quitas menos que más querías Y volverás conmigo Y volverás conmigo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Pareces teléfono? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, Yeye! ¿Listo? ¡Listo, Yeye! ¡Listo, Yeye! ¡Lito, Lito! ¡Vámonos! ¡Está lloviendo! ¡Está lloviendo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay, ya no! ¡No mucho! ¡Ándale, pues! ¡Súbete, pues! ¡Porque está suendo aire! ¿Eh? ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Buenos otro día! ¡Aquí andamos ya! ¡Jorjito, Yeye! ¡Y yo! ¡Estamos esperando a Jorge! ¡Oye! 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 ¡No puedes! ¡No puedes! ¡Bueno, ya! ¡Este! ¡Vamos a Stacton! ¡Este! ¡Supuestamente! ¡El día de hoy! ¡Sí! ¡A ver si está ahí hasta la pulga! ¡Porque como está lloviendo! ¡No sé si todavía allá también esté lloviendo! ¡Ay, joder! ¡Me asusta! ¡Este! ¡Se supone que ya desde cuándo! ¡O sea! ¡Hemos estado mandándole mensajes! ¡Y Jorge hablándole por teléfono! ¡Ya son casi cinco meses! ¡Este! 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 Y pues sí! Ahorita vamos a ver si ya de ahí a Jorge le habla o le habla al señor! ¡Andamos más cerca! ¡Andamos más cerquitas de ahí porque dijo que fuéramos hasta Modesto! ¡Pero! ¡Pues está más lejos! ¡Y así se puede encontrar ahí! ¡O si ya de ahí ya! ¡Vamos para allá! ¡Pero ya que nos entreguen esa película! ¡Ojalá! ¡Y! ¡Pues nada! ¡Estuvo lloviendo toda la noche papás! ¡Y ahorita en la mañana! ¡Escuchaba bien suelar el aire! ¡No! ¡Pero feo! ¡Cuidado! ¡Pusiste muy pegada a tu troca! ¡No te aviso! ¡Pobre! ¡Este! ¡Pues nada! ¡Eso vamos! ¡Pero feo! 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 ¿Y Yeye? ¿Dónde está Yeye? Ahora venimos a esta pulga. Está cerrada. Esta está adentro. Mi amor viene con sueño. Y aquel se quedó dormido. ¡Ay! ¡Ya sabe! ¡Solecito! ¡Pero está lloviendo! ¡Súper! ¿Y el Yeye? ¡Hola! Vamos a despertar a aquel. Y luego está el solecito aquí en la troca, Jorge. ¿Te fijas? ¿Te fijas? Uh-huh. Mira, porque ayer en aquella no le da mucho. Mira que sí. Y ayer no. ¿No tiene sueño? No. Bien pegaditos. A su padre. No. Besa, mamá. Tírele, vítale un beso. Vuelvo. Ha. 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 Tiene la pistola. Sí. Tiene la pistola. Sí. Sí. Tiene la pistola. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 bajó los cables de la luz en contra se cayó en ese poste como se hace ¿Estás listo? Los ingredientes para la pizza son ¿Estás listo? Bueno, pues ya nos venimos aquí en un lado a ver si nos están esperando, ¿verdad papas? Pues sí, como que algo pasó ahí se cayó algo y no hay luz en Jackson así que vamos a la casa y no hay luz nos venimos por este cabello y va a estar la gente allá y va a bailar más y tampoco se va a poder van a estar ahí tapando porque todas las líneas pero los de allá sí están pasando como pena, ¿sí? Sí, no, pero ya están pasando ya hace rato ¿Ya ves? ¿Vean atrás? ¿Atrás de nosotros o aquí? No, ¿ya? No, arriba La policía Voy a parar mi papá ¿Qué vas a hacer? Pues que pases Dale pa' acá Nos parece que está bien pensamos que la policía venía atrás de nosotros pero no sale, sale Sí Sí, porque está parado muy allá Ahí se cae el poste Sí, ahí está el posteo ¿Qué se cayó acá? ¡Ay, las fotos! ¡Yay! ¿Y si hay luz? Aquí sí, pero en Jackson ¿Dijeron que en Jackson no había? No, no. No más en Jackson No, pues ahorita van a empezar a apagar todo ¿Vas a ver? Sí, pues sí Ya, allá atrás No le escapamos, vale No, lo rodeamos papas para que no nos viera No más, qué bonito se mira Estos son los pinches Apocalipsis Para estar en la casa recosadito así no más asustado Y no, y perderte de esto Ya se fue ¿Dónde? Allá para arriba ¿Por qué? Pues porque nosotros le dimos vuelta Está súper fuerte el aire y le digo a Jorjito que yo pensé que me iba a llevar el aire y dice pero no Agárenme Jorjito A ver ¿Me iba a llevar el aire? Sí Pero no, ¿verdad? No Jorjito, espérate Agarra esta madre Es que no le agarra y por eso no puede Ah, deténlo ahí, deténlo ahí No, deténlo Este, este Yo hago este Ya se va Por donde quiera ¿Qué se cayó? No 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 Ese Sí Oh, sí Bueno Bueno, pues ya me toca lavarme la cara Ya para ponerme relajada Este, para relajarnos Vamos a ver la película de Jorjito Que por fin nos la entregaron Por fin la tenemos con nosotros Así que Pues sí, ahorita la vamos a ver Este, lo único que no me gustó Bueno, hasta ahorita Es que Es que Todo lo que se tardaron Porque Fíjense De agosto A Febrero Cuatro Estamos ahora Así que Sí, siento que fue mucho tiempo Este, ahorita la vamos a ver A ver cómo quedó A ver qué Qué tal Este Y las fotos Dijeron que en Quince días En dos semanas Este Si le mandamos Las fotos que seleccionemos Para que nos manden La El 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 Poster O algo así como Una foto grande Y unas Más chiquitas Y así Así que Sí, después de que Se las mandemos Van a tardar dos Dos semanas Quince días Así que Bueno, pero nosotros Lo que queríamos ver Pues era la película Porque pues sacamos muchas fotos Y todo Como ustedes miraron Este El video Del bautizo de Jorgito Así que Pues sí Ahorita voy a Vamos a hacer eso Me voy a lavar la cara Y déjenme Pues sí, yo creo que hasta aquí Voy a dejar el vlog Y nos vemos en el vlog De mañana Adiós ¿Quién es ese? El día No se ve absolutamente nada Allá está Jorge y Jorgito Así Que se nos fue la luz Apenas estábamos Viendo la pelota En la mesa Nada Se fue la luz Hasta mañana Sí, güey Que pasan muchas cosas Una luz ¿Eh? Hizo la broma la luz ¿Por qué hizo una broma la luz? Dice Jorgito Ya llegó otra vez Ya pensábamos Jorge estaba pensando En traer generador O Yernos para arriba ¿Hizo la broma la luz? ¿Hizo la broma? ¿Por qué? ¿Por qué? Ay, no sé Oye Tráeme tu tablet para poner a la tija ¿Por qué? Porque te digo Que tu papá no estaba viendo la película con nosotros Pero en el teléfono Y quiero tener un teléfono como por si te va la luz Y me voy a poner en la tablet ¿Era tu party? Sí, mi party ¿Y quién? ¿Quién estaba ahí bailando? Ah, mi tija Yo ¿Y tú? ¿Y la tija? ¡Ah, mi tija! ¿Qué? ¿Qué? Cinco Los cinco estaban bailando ¡Bien, cací! ¡Yay! ¡Bien! ¡Bien, cací! ¡Bien, cací! ¡Bien, cací! ¡Sí! ¡Porque, cabrón! ¡Sí! ¡Ay, me voy a comer! ¡Assín, me voy a comer! ¡Nadda! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Gracias!